¡Ah, no puede ser! ¡Otra vez! ¡Y se agarran los mamazos! ¡Y vamos a ver! ¡Ya salió volando un casco! ¡Ya se soltaron los mamazos! ¡Uno contra otro! ¡Están agarrando del suelo a dos! ¡Y ya están pidiendo calma! ¡Se están soltando! ¡Están pidiendo que se dejen venir! ¡Y ya se dejaron venir los mamazos! ¡Y ya se soltaron!